En Mazatlán, Culiacán y Mochis, donde hay campos de golf, bueno en Salvador Alvarado también hay, entonces habrá que revisarlo bien ahorita, yo le pedí a un grupo de gentes que pegaran una buena checada a eso, pero en la otra parte, la de cerrar vacíos a los amparos de Predial, me parece buenísimo.